¡Hey! Muy buenas gente, aquí Kordan al habla. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a continuar con las bases, ¿vale? Con las bases principales, ya pasamos la primera mitad de las bases, como hablábamos en el vídeo anterior. Las tres primeras, si os recordáis, son la base cometa, la base bomba y la base preliminar. Muy importantes para todas las bases que vienen a continuación. Y vemos en el anterior vídeo, justamente, la primera de las bases, la base pez. Que ya empezaba a unir dos bases, aunque eran dos bases idénticas, que eran dos bases cometa. Entonces aquí vamos a ver, hay dos formas de verlo. Una es cómo vamos a unir cuatro bases cometa y la otra es cómo vamos a unir las bases cometa con la base preliminar. Entonces vamos a comenzar haciendo la base preliminar, que como bien sabemos, depende mucho de las divisiones en cuatro lados. Por la mitad, primer doblez, ahora le damos la vuelta, vamos por el otro lado, segunda doblez, ¿sí? Así ya van dos. Y ahora habría que hacer una diagonal. Tenemos esto hecho en valle y esto hecho en valle. Por tanto, ahora tendríamos que hacer una montañita por aquí, aunque no me va a quedar al revés. Por tanto, creo que me queda al revés y luego montaña. No, no, me queda bien. Tengo que hacerlo montaña. Y así partiríamos de lo que es la... No quise doblar bien y al no doblar bien es lo que pasa. Y así partiríamos de la base preliminar para hacer esta base, que es la base pájaro, ¿vale? Tiene ciertas similitudes. Esto iría para el centro. Y así, esta de aquí, como bien sabemos, es la base preliminar. Vista desde el color, los mediatrices son montañas y la parte... Y la diagonal es el valle. En la parte clara, la diagonal es la montaña y las mediatrices son el valle. Partiendo de esta base, lo que habría que hacer es llevar... Vamos a marcar esto porque lo necesito para estar seguro de lo que estoy haciendo. Lo que hay que hacer es llevar este lado, este lado doble, conformado por esto y esto, al centro, ¿vale? Habría que llevarlo, a ver si se puede ver un poquito mejor la... Aquí se veía mejor. Voy a doblarlo para que se mire perfecto. ¿Vale? Aquí ya veis perfectamente lo que es la dobleza a la que vamos a ir. Y... Si hacemos así... Esto hay que doblarlo como un valle. Me ha quedado así, ¿no? Esto hay que doblarlo como otro valle. Y tendríamos aquí que doblar esto de aquí como otro valle. Y la mejor forma para hacer esto realmente es doblar esto con un invertido, ¿vale? Es decir, en vez de doblarlo para dentro, habría que abrir y hacer la doblez para aquí dentro. ¿Vale? Aquí no habría mucho problema. Se invierte. Se invierte. Y ahora llevamos lo que es la doblez hasta arriba. Y de esta forma tendríamos aquí... A ver, un minuto. Ahí está. Tendremos ahí la doblez. ¿Y qué hay que hacer ahora para terminar esta base, la base pájaro? Pues repetir en el lado contrario. Sería llevar el vértice. Esto ya no está tan bien doblado, ya se empezaba a verlo blanco. Para aquí. Llevar este vértice para aquí. Y aquí tendríamos lo que es la base pájaro. La hemos visto completa. Y ahora vamos a desdoblar para que veáis un detalle que es muy curioso y que os va a sonar mucho. Hablábamos que la base, lo que es la base cometa, es hacer esta doblez hasta el final. Pero como veis, aquí se está cruzando una base con otra diagonal. Que si doblamos cuadraría con que es la base cometa de esta diagonal. Entonces, si juntamos cuatro bases cometas, se podría decir que obtenemos esta base. ¿Vale? Tendríamos aquí una base cometa, dos bases cometa, tres bases cometa y cuatro bases cometa. ¿Vale? Se ve ahí como se ve más o menos la doblez. Y la podríamos comparar, por ejemplo, con esta doblez de aquí. No le veis mucho parecido, ¿no? Sin embargo, ya si la comparamos con esta de aquí. Que es la que está hecha a nivel segmento. Ya nos estamos acercando un poquito más. ¿Vale? En ese sentido, esta base se podría decir que es la fusión. De las cuatro bases cometa que podría dar el propio cuadrado. ¿Vale? La base cometa tiene cuatro orientaciones. Que estaría en estas cuatro. A nivel de implicaciones con los bordes. Como vemos, esta base tiene un problema. Y es que estos segmentos que se unen por aquí. Siempre van a tener dependencia de la propia estructura que genere. Es decir, nunca van a poder doblarse. Bueno, siempre van a poder doblarse ellos mismos como una base. Pero la doblez va a depender mucho de la estructura a la que esté asociada. Y lo vamos a ver ahora mismo. Justamente con esta estructura que es un ejemplo. Que ya llegaría para explicarlo. Tenemos aquí la base cometa hecha en una esquina. Y esto aplicaría también si estuviera en el centro. Como vemos, si hacemos la base cometa como sería la típica. Tendríamos que dividir primero... No, no, no. Esto aún no tocaría. Tendríamos primero la base preliminar. Que esto ya lo vimos. ¿Vale? Que estaría aquí. Que sería esto. ¿Vale? Y después de esta base preliminar. Lo que tendríamos que hacer es la base pájaro. ¿Vale? Tendríamos que hacer primero esto. Y aquí vamos a lo que comentaba. Como veis aquí. Es donde iría insertada. Justamente en esta parte de aquí. La cometa que falta. ¿Vale? Aquí tendríamos que definir esta cometa. Introduciendo esto hacia adentro. ¿Vale? Y obviamente para terminar esta cometa final. Tendríamos que hacer así. De esta forma conseguiríamos la base pájaro. Pero ¿qué ocurre? Que para que esta estructura se genere de manera correcta. Depende que se asocie de manera directa. A una inversión del siguiente pliegue. Es decir, siempre va a depender. Incluso en este caso en el que está en el borde. De modificar un poco la estructura que hay a su alrededor. De esta forma por ejemplo tendríamos este diseño. Que hasta es bastante bonito para hacer una caja. Igual hago una caja así en algún momento. Porque si se hace en las cuatro esquinas de una manera muy reducida. Tienes una caja con cuatro salientes. Quedan bastante chulos. Un día de tarde un poco os traeréis la caja. ¿Vale? Y este es el gran problema que tiene este pliegue a la hora de introducirse en cualquier borde. En cualquier extremo. Y es que a la vez es uno de los grandes beneficios. Es que hace que el pliegue quede preso. Eso es malo a nivel de querer dar flexibilidad al modelo. Pero es bueno a la vez en el momento en el que quieres darle una estructura. Una base. En ese sentido es una cosa bastante buena. Porque además queda bastante prieto. Queda bastante bien agrupado. Bueno. Pues esto es todo lo que os quería enseñar. Esta es la base pájaro. Que la parte más interesante de esta base. Es que justamente a partir de esta base. Con unas pequeñas modificaciones. Se hace la grulla. La grulla tradicional japonesa. La grulla tradicional china. Se hace a partir de esta base. De esta base de aquí. La vamos a ver un poquito mejor aquí. De esta base de aquí. ¿Vale? Habría que subir esto para arriba. Para hacer la cabeza. Esto también para arriba. Para hacer la cola. Y habría que hacer un par de modificaciones más. Pero ya tendríamos por ahí las alas. ¿Vale? Es un modelo muy conocido. Y con ciertas modificaciones. Se consigue la grulla. Bueno. Sin más. Terminamos esta quinta base ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.